Hoy vamos a aprender de la mano de Laura Tosal, de nuestra maquilladora, cómo acudir con un look perfecto a la feria. María va a ir así de guapísima durante la semana que se va a celebrar la feria de Nuestra Señora de la Salud. Y nosotros vamos a aprender de mano de nuestra maquilladora cómo conseguir un look absolutamente perfecto. Mirando a la luna me puse a soñar. Buenos días a todas. Hemos entrado ya en el mes de mayo y como sabéis nuestra ciudad está llena de fiestas todos los fines de semana. En el vídeo de hoy vamos a hacer un maquillaje de cara a feria que podéis aplicar también para patio. Porque podríais haber usado también para el fin de semana de cruces que acabamos de pasar. Y en este caso va a ser un maquillaje de feria de día. Para todas las que os visteis de flamenca o que no os visteis de flamenca pero que vayáis a la feria de día. Ya hemos aplicado la base de maquillaje, el corrector y los polvos. Para el maquillaje de flamenca lo esencial tiene que ser ojo ahumado, labio potente y piel mate, totalmente mate. Me encanta hacer este tipo de maquillajes porque el ahumado y la mujer flamenca es un icono nuestro, un icono de en el maquillaje que se ha trasladado como una moda y que nos define como andaluces. Entonces vamos a comenzar como siempre aplicando en el ojo una prebase de sombra. En este tipo de maquillaje es mucho más que en otros porque vamos a estar expuestas a altas temperaturas. En este maquillaje quiero seguir pasos muy sencillos para que todas podáis aplicarlo en casa. Vamos a utilizar esta paleta de sombras neutras que todas debéis de tener en casa. Y en este caso vamos a hacer un ahumado en tono marrón, ya que como he dicho anteriormente el maquillaje va a ser de día. Entonces aplicamos desde el ras de pestaña hacia la mitad del párpado aproximadamente. La sombra en la totalidad del largo de la pestaña. Una vez que hayamos colocado todo lo que es la intensidad del color en la línea de pestañas, seguimos difuminando hacia arriba sin cargar el pincel de producto. A continuación vamos a difuminar esta sombra con otra color piel, simplemente para eliminar el corte que hemos dejado con la sombra marrón oscura. A ras de pestaña, para dar bastante intensidad, vamos a trabajar con esta sombra negra, marcando todo lo que es la línea de pestañas. Y a continuación con el mismo pincel que hemos utilizado anteriormente, difuminamos. Simplemente para que haya más oscuridad en lo que es la línea de pestañas que en el resto del párpado. A continuación seguimos con el mismo tono negro y vamos a maquillar la línea inferior de pestañas. Mira hacia arriba. Con el mismo pincel que hemos utilizado para aplicar toda la sombra marrón, cogemos nuevamente este tono y volvemos a difuminar todo el negro que hemos puesto. Cierra. En esta ocasión para rellenar la línea inferior de pestañas vamos a utilizar un gel porque con el calor que suele hacer en nuestra ciudad en feria, si utilizásemos lápices blandos, lo más normal es que acabásemos con toda la ojera llena de lápiz. Entonces, este sería un paso que es muy sencillo, simplemente con un pincel biselado maquillaríamos toda la línea inferior de pestañas. Mira hacia arriba. A continuación, como siempre, doble capa de máscara de pestañas para enfatizar la mirada y hacerla mucho más dramática. A continuación vamos a broncear la piel, que es otro de los pasos que no puede faltar en un maquillaje de flamenca, con este polvo bastante tostado. Como siempre os digo, donde no incidiría el sol. Sobre el pómulo, difuminamos bien. En los huesos de las sienes. Bajamos un poquito hacia la mandíbula y barbilla. Y en el otro lado, lo mismo. Sobre el pómulo, difuminamos bien. Bajamos un poquito hacia la mandíbula. Y los huesos de las sienes. En cuanto a colorete, vamos a utilizar este tono que es rojizo. Para seguir con la misma línea de color. Y marcamos un poquito lo que sería la mejilla. Para finalizar, como he dicho, en un maquillaje de flamenca no puede faltar un labio bastante potente. Podéis utilizar otro color diferente al rojo. Yo me voy a basar en este que es un básico. Pero, por ejemplo, si vuestro traje de flamenca llevase algún tono rosa, coral o naranja también serían colores perfectamente aptos para este tipo de maquillaje. Entonces, como son colores muy potentes y queremos que nos dure el labio perfecto todo el día vamos a perfilar. Y a continuación rellenamos con el color. Con este maquillaje de feria que ya sabéis que tiene tres pasos importantes uno, el ojo ahumado dos, la piel mate y bronceada y tres, labios fuertes me despido hasta el próximo vídeo. Muchas gracias por vernos y espero que sigáis ahí con los próximos tutoriales.